Bienvenidos, hoy tenemos nueva persona dentro del grupo aquí, se llama Sara, Sara, venga para acá, Sara, me hace el favor, venga para acá, Sara, entre, me hace el favor, Sara, bienvenida, no tiene micrófono puesto porque todo era una sorpresa, pero acerquitica, Sara, hoy es su primer día en Telemedellín, sí, es mi primer día, y en Tomando en Algo, hablamos acá para que te escuchen, Bueno, voy a ser asistente de producción, voy a estar acompañándolos por seis meses, bueno, soy muy, muy feliz para las personas, bueno, ustedes no saben, pero Telemedellín siempre había sido mi sueño, entonces me siento como de una niña yendo a Disney. ¡Felicidades! Sara, muchas gracias, que disfrutes su estadía aquí. Bienvenida, a Tomando en Algo. Que se te comode, me da, yo soy trivilín aquí. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para contarles, hoy es el día del idioma, tenemos regalo, hoy también tenemos regalo, vamos a hacer concurso ahoritica, vamos a hacer muchísimas cosas en el programa, así que... Y también necesitamos que Viviana, nuestra televidente que se ganó ayer, la Air Fryer y la mermelada de frutos amarillos que preparamos, nos llame otra vez porque nos colgó y debemos darle la información para que recoja su regalo. Claro, ella ayer es que, ay, gracias, gané, tú me colgó, no, 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 a ver, tutorial de cómo se ganó uno un premio en televisión, usted se lo gana, nosotros seguimos hablando y usted se queda ahí, se queda ahí porque le van a decir, bueno, venga tal día, deme su cédula, etcétera, etcétera, así que bueno, tenemos mucho que contarles, así que bienvenidos a Tomando en Algo. Tomando en Algo. Y en un momentico hace frío, es una maravilla, a mí me encanta. A mí también me encanta, necesitábamos la lluvia y qué rico tener todos los climas en un día, mucho solecito, ahora lluvia, apenas para tomar el Algo. ¿Cómo te iba en la clase de español en el colegio? La verdad, Alejandra, no diga la mentira. Supremamente bien. No, no, no quiero la respuesta de Reina, quiero la realidad. Modestia aparte, pero tengo una excelente ortografía. ¿En serio? O sea que usted puede ganar el concurso de hoy. ¿De qué le trata? A mí sí me iba malísimo en español, malísimo, pero me encantaba leer la literatura, eso sí, me encantaba. Hoy es el día del idioma, hoy es el día del idioma, queremos extenderle un abrazo a todos los profesores de español que todos los días están siempre educando a nuestros hijos, a los chiquilines, a amar nuestro idioma. Sabía usted, Alejandra, que nosotros somos privilegiados por haber nacido aquí, porque el español está entre el primer o tal vez el segundo más difícil del mundo, el idioma más complicado del mundo. La gente que quiere aprender español le toca entender varias cosas, como por ejemplo, porque nosotros podemos decir montar a caballo, pero no podemos decir montar a moto. Como ese tipo de cosas, es bien complicado. Ayer, Preciso, nos preguntaban cuál es nuestra palabra favorita del español, ¿cuál es la tuya? Yo dije gracias, la palabra gracias. Pero la dijiste en un montón de idiomas también. La dije en ruso, la dije en portugués. Sí, a mí la palabra gracias me parece bonita en todos los idiomas. Sí, me gusta. Incluso en ruso, que es como medio agresivo. Danke, danke, también me parece bonito. Pues hoy estamos hablando del día del idioma, vamos a tener incluso invitados para hablar del tema, tenemos regalo, que ya les voy a contar de qué se trata, pero antes, Alejandra, vamos a hablar de insultos. Pero no vamos a insultar a la gente, sino que hace muchos años el español tenía unos insultos muy bonitos. ¿Como cuál? Pues unos insultos hermosos que poco a poco fueron desapareciendo de la lengua, pero que incluso a mí por ahí me dijeron algunos, mire, hace mucho tiempo uno decía bellaco, por decir, este es mucho bellaco, pero eso ya nadie lo volvió a decir. Pero, no, ahora esa palabra la usan en las canciones de reggaetón. Sí, bellaco, ¿será que quiere decir otra cosa? Está muy bellaca, está muy bellaco. Pero ¿será que quiere decir otra cosa por allá en Puerto Rico? Pues sí. Una vaina, bueno. Bellaco, alcornoque. Eres un alcornoque. Yo debería empezar a insultarla otra vez cuando estaba allá por el carro. No, mentira, no, no insulte a nadie en la calle. No insulte a nadie en la calle. Bobalicón, que era como tonto. Me gusta. Para decirle a alguien, eres un tonto, eres muy bobo, era bobalicón. Me pareció muy particular uno que se llama mameluco. Yo pensé que el mameluco era lo que le poníamos a los bebés. Era ropa, claro. Pero también es un insulto proveniente de la madre patria España. Energúmeno, que es una persona muy mal geniada. Él es muy energúmeno. Hoy decimos que, ¿no? Es que es muy mal geniado, muy mala clase. O está muy... Muy Juan Guillermo. Eh, perdón. Muy energúmeno. No, no, mentira, no. Para nada, para nada. Piltrafa. Piltrafa todavía la usamos. Piltrafa es una persona que engaña a los otros. ¿No? No. Bueno, una persona que engaña a los otros es... Ey, pero eres una piltrafa. Una pichurria. Bueno, el pichurria es la versión colombiana. La versión colombiana. Sonso. Sonso se dejó decir. Eres muy sonso. Yo creo que todavía las tías, las abuelas la usan. Bueno, uno que se usa mucho en México, pero lo dejamos de usar aquí en Colombia, es tarugo. Tarugo. En México no nos hagamos los tarugos. Es, ey, no, te hagas el bobo. O sea, tarugo es como el bobo. Tarugo, sopenco, soquete, son otros insultos. O zumbambico. Usted se acuerda de la canción Baracunata, que ella decía garulla, retrechera, abeja, vergaja. Todo eso son algunos insultos que han ido desapareciendo de la lengua española. ¿Y ahora cuáles usamos? No es que estemos diciendo, no, no podemos decir groserías en el programa, no podemos decir. Señores, tenemos línea abierta, 268-6033. Hoy tenemos regalo para ustedes. Les vamos a regalar el último, el más reciente libro, postmortem, obviamente, de Gabriel García Márquez. Se llama En Agosto, nos vemos. Este libro está hermosísimo y lo vamos a regalar hoy en el programa. A propósito del día del idioma, ¿qué hay que hacer? Nos llaman y tienen que deletrearnos tres palabras. Por ejemplo, yo les digo, deletréeme la palabra agua. Entonces, usted llama A-A-G-U-A. ¿Listo? Agua. Agua, listo. Por ejemplo, la sol. Bobalicón. S-O-L. Listo. Si nos dice tres de las que nosotros le digamos, se lo van a ganar. Deletrea Bobalicón. Bobalicón, fácil. B-O-B-A-L-I-C-O-N. Muy bien. Ah, como la vio ahí. Me gané el libro, me gané el libro. Entonces, ahí está. Durante todo el programa queremos que nos llamen, nos digan, a la persona que les conteste, le digan, venga, yo quiero participar por el libro, yo soy buena deletreando palabras, póngame a mí al aire con los muchachos y seguramente se lo van a llevar para su casita. Es un libro muy delicioso. Además, es nuestro Gabo, que la semana pasada estuvimos hablando de él. Sí, le estábamos riendo un homenaje a su vida. Y qué bueno que tengan este libro en sus manos, que empiecen a leer. Uno siempre empieza el año con ese propósito de me voy a leer un libro al mes y uno no lo logra. Sí. Entonces, uno como que se empieza a relajar cuando no se lee los libros que uno quería, pero nunca es tarde para empezar a leer. Y eso que, según los últimos datos, hemos incrementado nuestro nivel de lectura, pero por ahí del 2010, recuerdo yo, del 2010 hacia abajo, nuestro nivel de lectura era muy pobre. La gente se leía escasamente un libro al año, lo cual, en comparación, y me perdono la comparación, en comparación a países europeos, es muy pobre, porque la gente en Noruega lee 15, 20 libros al año. Uy, pero por favor, San Pedro, cálmate un poco. Lee 15, 20 libros al año, lo cual, obviamente, pues incrementa vocabulario, incrementa cultura, incrementa nivel de conversación, etcétera. Yo tengo que aceptar que a mí me gustaría leer más. Pero hay que entender quién es una mamá, por estos días estás leyendo, es la vaca Lola, si me entiendes, el payaso Pim Pim. Lo que leo son documentos de cómo hacer para que tu bebé duerma toda la noche. Exacto. Pero sí es importante tener un buen nivel de lectura, porque, por cultura general, por ahí hay un meme que me encanta, donde una persona está hablando con una chica, un tipo está hablando con una chica, y le dice, ¿y a ti te gusta Nietzsche? Refiriéndose a Federico Nietzsche. ¿A ti te gusta Nietzsche? Y la pelada le dice, sí, me encanta Cali Pachanguero, una aventura. Pues no es Nietzsche, es Federico Nietzsche. Hay que leer, hay que leer bastante. Bueno, la línea está abierta, entonces, para que nos llame 268-6033. Ojo, ya me lo aprendí, ya no tengo que mirar el 268-6033, para que nos llamen ya mismo y que se puedan llevar este fácil. Simplemente le digo, deletreme la palabra lápiz, y usted me dice L-A-P-I-Z, listo, pum, se lo lleva de una. Perfecto. Aleja, pero usted no se lo haga nada, a ver, agosto, deletreme agosto. A-G-O-S-T-O. Ay, en la S-A, pum, puso el premio de emergencia, tequi, puso el premio de emergencia inmediatamente.